Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea en histología animal. Hoy revisaremos un corte de ureter en una lamanilla en microscopio virtual de la colección de la Universidad de Michigan. Bien, aquí tenemos presente un órgano tubular. Tiene una luz y estructuras de tejido haciendo la pared de un conducto. Si nos acercamos, vamos a ver que este órgano tubular está compuesto por varios tejidos en capas más o menos bien diferenciadas. Y vamos a ver cómo identificarlo. Lo primero que tenemos que revisar es ir hacia la región de tejido más cercano a la luz, donde debería de estar un tipo de epitelio. Entonces aquí el epitelio tiene esta sección como su porción basal, sobre este nivel. Y la sección apical estaría formada por estas células. Parece que es un epitelio que está formado por varias capas o estratos. Alcanza a distinguir bien el límite del citoplasma que hay alrededor de cada uno de los núcleos de las células epiteliales. Vamos a empezar por aquí. Aquí parece que hay células superficiales más altas que anchas. Aquí parece que la célula más superficial tiene más o menos el mismo ancho que alto. Aquí vemos una célula más ancha que alta. Aquí vemos otra célula casi completamente cúbica. Algunas que parecen células del mismo alto que ancho, cúbicas. Aquí tenemos una célula que parece que tiene dos núcleos adentro del mismo citoplasma. Vemos formas cúbicas. Una un poquito más deprimida, pero también con dos núcleos. Aquí vemos formas realmente aplanadas. O sea, formas más anchas que altas. Otra vez cúbica. Más o menos cúbica. Aquí más o menos planas. Otra vez parece binucleada. Y también incluso desde el principio ya estábamos viendo la apariencia de células binucleadas. En algunas porciones la superficie de las células apicales tiene este borde rosado más intenso. En este caso no son microvelocidades porque no puede haber microvelocidades en formas planas. Entonces estas no lo son. Son una característica especial de este epitelio. Fíjate como aquí no es el borde directo del citoplasma, sino es toda una zona medio apical del citoplasma. La que tiene una coloración más intensa. Formas de células epiteliales de diferentes morfologías. Y algunas células binucleadas. El diagnóstico de este epitelio que parece estratificado va a ser en consecuencia epitelio de transición. El epitelio de transición estaría formando una capa mucosa. Debajo del epitelio vemos esta capa de tejido conjuntivo. Aquí parece un tejido conjuntivo más denso que el axo, aunque tiene muchos fibroblastos. Muchos núcleos de fibroblastos, fibras de colágeno onduladas. La mayoría estarían en forma irregular. Y luego tenemos estas dos porciones de tejido. Esta región y esta otra región de tejido. Mira, aquí se define mejor toda esta región y toda esta otra región. Sí, aquí parece que hay varios paquetes de células. Me voy a acercar a este, que parece que son las que están mejor cortadas. Tienen fragmentos de citoplasma en corte transversal de diferentes tamaños. La mayoría tienden hacia ovalados y en algunos de ellos se encuentra un núcleo redondo y central. Aquí vemos un pedazo de citoplasma vacío. Aquí también. Y aquí vemos un pedazo de citoplasma con un núcleo esférico adentro. Y junto a este paquete de células vamos a encontrar otras donde se ven núcleos ovalados. Más anchos algunos en el centro. Aquí vemos el borde del citoplasma de una de las células. Es ancha en el centro y se adelgaza en sus extremos. Cuando se alcanza a ver, vamos a ver que los extremos podrían estar puntiagudos haciendo una forma fusiforme. Esta capa de núcleos fusiformes u ovalados están haciendo células de músculo liso leyomiocitos en corte longitudinal y leyomiocitos en corte transversal. Finalmente, para terminar las capas, vemos un tejido conjuntivo sin mesotelio. Sí, y quizá algo de vascularización. Una vena y una arteria en este tejido conjuntivo externo. El arreglo de estos tipos de tejidos. Y en este orden constituirían las siguientes capas. Una capa mucosa de epitelio a transición. Una capa submucosa, o también la vas a encontrar en los textos como lámina propia, por estar inmediata el epitelio. Una capa submucosa o lámina propia de tejido conjuntivo. Vemos dos capas de músculo liso. Una capa más interna. Aquí la vemos como dividida en varios paquetes, que sería músculo liso en orientación longitudinal con respecto al conducto. Y una capa más externa de músculo liso en orientación circular con respecto al conducto. Si este es un corte transversal de este conducto, las células musculares que van a avanzar en la misma dirección del conducto, se van a orientar desde el fondo hacia nuestra posición. Por lo tanto, se van a cortar transversalmente. Mientras que las células que estén en arreglo circular, o sea, que le estén dando la vuelta a todo el conducto y lo estén envolviendo, se van a ver en corte longitudinal. Entonces, estos grupos, estos paquetes de células musculares lisas, en corte transversal, van a formar la capa longitudinal interna de la muscular propia o muscular externa. Y estas otras células de músculo liso, en corte longitudinal, van a formar la capa circular de la muscular propia o muscular externa. Entonces, las dos juntas hacen la capa muscular externa, longitudinal interna y circular externa. Y finalmente, un tejido conjuntivo que nos presenta mesotelio, al cual vamos a llamar capa adventicia. Epitelio de transición, sostenido sobre una submucosa o la mena propia de tejido conjuntivo. Músculo interno longitudinal y músculo externo circular, con una capa adventicia. En este caso, van a formar las capas de un ureter. El ureter es la unidad de referencia para la estructura en capas y en tejidos para el aparato urinario o excretor. En la mayoría de los textos de histología te indican que el interior del ureter, además de tener las características que acabamos de describir, suele estar plegado. Es un conducto muy pequeño, mucho más pequeño que los conductos del aparato digestivo, del aparato reproductor o respiratorio. Y va a tener estos pliegues que en textos de histología te los van a presentar como si fueran en forma de estrella, como si la luz plegada tuviera forma de estrella. Capa mucosa, epítelo de transición, capa submucosa de tejido conjuntivo, muscular externa, longitudinal interna, circular externa y capa adventicia. Pues esto fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenidos de histología animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook, donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego. Gracias. Gracias. Gracias.